Muchos de nosotros conocemos a Mega Man como aquel legendario héroe robótico que se ha enfrentado a un sinfín de amenazas para proteger la paz del mundo, enfrentando al ejército de Robot Masters que fueron creados o modificados por el malvado Dr. Wily. En un sinfín de aventuras coloridas pasamos a la saga X, en la cual vemos una historia más cruda y oscura de la saga de nuestro héroe. Aquí X sería el sustituto al conocido Mega Man, esta versión mejorada del Bombardero Azul se encargaría de ser la obra maestra del Dr. Light, la cual proponía una innovación como nunca antes había sido vista para la mecánica y para los avances tecnológicos de la humanidad. Un robot autónomo, el cual tenía pensamientos y sentimientos propios, podía pensar, decidir y actuar por voluntad propia, pero este temía a que su mejor creación se terminara volviendo un ser malvado, entonces pasarían 100 años para su activación. Ahora, en un futuro distópico en el cual los Maverick se encuentran acechando la paz mundial, este se uniría a los Maverick Hunters para enfrentar a la nueva amenaza y poco tiempo después sería acompañado por su compañero Zero para ayudarlo en esta aventura. Pero esta versión no es la que nosotros conocemos de nuestro héroe, aquí algo pasó, es diferente, ha cambiado, él no es el mismo que era. Hola, yo soy Racco Knight, esto es La Caída de 21XX, una versión oscura de Mega Man X. Y si quieres un saludo para el siguiente video, bueno, puedes dejarme la palabra impostor. Adelante, dejará tu comentario, yo lo leeré, te mandaré saludos en el siguiente video. Así que, ¿qué esperas? Bueno, comencemos esa historia. Al comenzar ese stage, se le es enviado un mensaje a Mega Man. Pelee a Mega Man, por la paz de todos. Mega Man tiene esta misión en su mente, claro que durante tanto tiempo, 100 años de combate, que no lleva a ninguna parte en una eterna guerra. ¿Qué solución podría encontrar nuestro héroe para toda esta violencia? Bueno, al comenzar ese nivel, podemos ver una sección que podría parecer a cualquier juego clásico de Mega Man, en el cual podemos encontrar un diseño de nivel bastante bueno, en el que podemos dashear, saltar y brincar a través de las paredes como en la saga X. Sin embargo, al llegar a la sala de la batalla del jefe, se encontraría la verdadera sorpresa de todo esto. A propósito, cada enemigo dentro de ese nivel, presenta mecánicas interesantes, las cuales serán útiles para la batalla contra el jefe. Sin embargo, en esta ocasión, y para nuestra sorpresa, no habría uno ni dos, sino tres Maverick esperando simultáneamente en el lugar. Estos llamados de la siguiente forma, Serges, Violet y Aguil, los cuales tienen su especialidad en cada campo. Uno es un tirador, otro es un tanque y el último es un espadachín. Ellos tres se enfrentarán en un duelo bastante confiado de sus capacidades contra X. Sin embargo, esta versión de X resulta ser más arrogante, oscura y seria, segura de sí mismo, el cual presume sus capacidades diciendo que ellos no serán suficiente para detenerlo. ¿Tres contra uno? Es algo injusto para ellos. Estos, sin comprender exactamente de dónde viene la confianza de X, inician la batalla, teniendo un brutal duelo y bastante complicado en el cual cada enemigo utiliza ataques que pueden relacionarse a los de los enemigos a lo largo del nivel. Tras vencer a cada Maverick, podrás obtener un potenciador, el cual restaura la salud de X. Y tras lograr derrotar al trío de enemigos Maverick, ellos se encuentran confundidos, preguntándose, ¿Qué es? ¿Cómo pudiste? ¿Qué eres? Antes de ser derrotados por X. Pero, normalmente podríamos ver que X trata de buscar la compasión, perdonar a sus enemigos y tratar en la medida de lo posible de salvarlos. Pero esta ocasión, algo fue diferente. Se nos presenta una pantalla en la cual nuestro personaje X se encuentra en un páramo más oscuro de lo habitual. Él se encuentra con una mirada sombría. Tres charcos de sangre se encuentran a sus alrededores. Está claro lo que acaba de pasar. X acaba de eliminar brutalmente a sus enemigos. Esta versión de Mega Man no va a tener piedad. Esta versión buscará la paz a cualquier precio. Cualquiera que ose atacar a la paz de los Red Roys y de los humanos, sufrirá las consecuencias y no tendrá misericordia. Esta es la nueva cara de Mega Man X. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, es un poco corto lo que es este video. Lo sé, lo sé. Pero, bueno, la verdad es que es un fan game bastante corto. Interesante, profundo y podría decirse que se volvió un poco como Homelander este Mega Man X. Pero, una línea del tiempo basada en esta realidad no sería nada mala idea. Es probable que este Mega Man después de tanto tiempo batallando ha llegado a la conclusión que únicamente acabar con sus enemigos será la única forma de alcanzar la paz. Y quién sabe, es posible que tal vez lo logre o tal vez esta línea del tiempo esté condenada. No lo sabemos. Pero lo que estoy seguro es que te agradezco a ti mucho por haberte quedado hasta el final de este video. Mi nombre es Raku Knight y esto fue Soul Corps. Yo me despido y que la impureza no los consuma. Nos veremos pronto. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.